Hola Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues aquí bien. ¿Has estado bien? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, ya fue 17 días de papá, ¿verdad? Sí. Como lo tengo, yo me siento muy triste porque ya uno va. Sí, el papá. Le hace falta el papá y la mamá a uno, ¿verdad? Ya es otro, ¿verdad? Ya es otro, sí. Pero lo que me crió fue un padraco. Ya. No me crió papá, papá propio, porque no había mandado con papá nada. Nada, no tuviste. Mi amor ni nada. No tuviste papá allí, pero el padrastro fue bueno. Sí. ¿No te pegaba? No. ¿Y tu mamá estaba por allí? Sí. ¿De tu mamá te acordás? Sí. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lo bueno, que uno se acuerda de su mamá y de sus hermanos. ¿Tuviste hermanos? Sí, fueron nueve. ¿Fueron nueve? Sí. ¿Y de higo cuánto tuviste? Yo qué sé. Nueve. ¿Verdad? Bastante. ¿Tuviste también, vea? Sí. Sí, pues qué bueno, ¿verdad? Pues eso me alegra, ¿verdad? Siempre venías a bailar, vea, a tu ratito. Sí. Sí. Qué linda, ajá. ¿Y dónde dormís? ¿Por ahí? Allá abajo, por Apolo. Por el Apolo, vea. ¿No te molestan mucho por ahí? No. ¿Verdad? Sí. ¿No te dicen nada? No. ¿No has encontrado gente abusiva? Nada. Porque la gente es fregada, ¿verdad? Pues me alegro, Rosita. Y hoy andas bien bonita, andas de pantalones, vea. ¿Qué ponieron para que el paro? Qué chulo. Andas bien arregladita, y eso es lo bonito, ¿verdad? Que andas bien arregladita y que te gusta venir a bailar, ¿verdad? Sí. Eso es lo bueno. Bueno, y contame qué has hecho, este, para poner tu negocio, ¿verdad? ¿Quieres tener una mentecita? Sí, yo le voy a poner algo para que pueda vender. Mentecita de algo, vea. Fósforos o algo, otra cosita. Puedes vender, este, ¿cómo se llama? Dulces. ¿No te gusta? Fósforo, puedo hacer el mal. El fósforo la gente lo compra, ¿verdad? Acora. Acora lo compra. Y la gente lo, lo, se vende, ¿verdad? Sí, eso es bueno, tener un negocio o algo, vea. Pero yo dijera, dulcitos no te gustan. Porque los dulces se dan a cora. Pues sí, entonces todo se vende. Todo se vende, dulces, otra cosita, vea. Para el día del padre, no estuvo tan, tan, tan a negre, tan a negre. Como el día de la madre, vea. El día de la madre. Ya va a ser el otro mes. Sí, el día de la madre. El día de la madre, ¿verdad? ¿Ya no tienes a tu mamá? Ya murieron. Ya murieron, ¿verdad? Pues así es la vida, ¿verdad? Las madrecitas se van luego, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos pone triste, ¿verdad? Pero nos queda Dios, porque es el único Dios que nos da. Nos ayuda. Nos ayuda y todo. ¿Por qué? Porque no nos desampara. Nunca nos desampara y todo. Qué lindo. ¿Ya has ido alguna vez vos a la iglesia? Sí. ¿Estuviste yendo? Qué lindo. ¿O seguís yendo? Alegría. Fui batizada y todo. Qué bello, vea. Qué bello, sí. Porque en la iglesia uno conoce del Señor, vea. Nos estamos de todo. De todo. El Señor nos ayuda, ¿verdad? A caminar en esta vida, ¿verdad? Porque todos necesitamos. Bueno, el Partido del Padre no fue tanto, nada de alegría. El Partido del Padre fue como una tristeza. Sí, no se celebra mucho. No, porque el Partido del Padre sí. Sí, es bien lindo que la gente le regala su regalito a su mamá, ¿verdad? Qué lindo. Hoy tuvieras viva a tu mamá, le llevaras su regalito, ¿verdad? Pero ya no la tenés a tu mamá, ¿verdad? Uno se pone triste, pero hay que pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él nos llena de fuerza, vea. Porque es el único que nos da la vida de Dios. Sí. Porque por Él vivimos y por Él estamos viviendo. Y todos estamos... Sí, Él nos ha ayudado, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Pues me alegro, Rosita, porque una linda suscriptora, bien linda, la suscriptora de parte de Don Dimas El Salvador. Gracias. Te ha mandado una bendición bien linda, ¿verdad? Porque quiere que tengas vos, pues, ¿verdad? Gracias. Vea, una bendición de 10 dólares, ¿verdad? Gracias. Para que Diosito, pues, los tengas y compres comidita o alguna cosita que te guste, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Que sea Dios, que sea Dios el que te ayude, ¿verdad? Yo creo que este año que sea el Partido de la Madre, que se va a celebrarlo. Hay que celebrarlo. Con Conco. ¡Qué linda! Con Conco, sí, qué linda. Bienvenido, Conco. Sí, qué linda. Queremos un baile lindo. Un baile lindo. Qué bella. Siento la alegría y todo para que la madre. Por que eso te lo motiva a uno, ¿verdad? Y vas a la iglesia. Cantan alabanzas en la iglesia. A mí me gustan las alabanzas. Que es bello para el Señor, ¿verdad? Todas las alabanzas tienen que ser lindas para Él, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Porque hay unas alabanzas bien lindas. Sí, el alabanzas dice, hermana reina, por misericordia. Por misericordia. Por misericordia. Qué linda. Qué lindo, sí. Qué linda. Por misericordia. El Señor nos ama, ¿verdad? Porque Él ha tenido misericordia para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos portamos mal, ¿verdad? Pero el Señor nos perdona siempre, ¿verdad? Y se pone triste. Y se pone triste el Señor. Pero nosotros... ¿No le gusta? No. ¿Qué hacemos? Se pone triste. Se pone triste. Porque el Señor, acordate de que el Señor es amor, ¿verdad? Es para todos, nos tiene amor, ¿verdad? Pues me alegro. Pues ahí anda bien bonita. ¿Otra alabanzas que es cantarle al Señor? ¿Algo otra alabanza? Bonita es que hay una bien alegre, ¿verdad? Del Señor que en la iglesia cantan, ¿verdad? Hay unas bonitas. Gracias al Señor, de tu gracia. De tu gracia por tu amor. Por la mañana las aves cantan. Las alabanzas de tu salvador. Y tu amigo, ¿por qué los cantan? Las alabanzas de tu salvador. La alabanzas de tu salvador. Y tu amigo, ¿por qué los cantan? Las alabanzas de tu salvador. Las alabanzas de tu salvador. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Las alabanzas para el Señor, ¿verdad? ¡Qué bello! A esta hora de la tarde, pues el Señor recibe tus alabanzas, ¿verdad? Rosita, porque Él siempre tiene misericordia para todos nosotros, ¿verdad? Y está bien contenta y amable, ¿verdad? Eso es lo lindo, que tenemos que vivir alegres. Porque si vivimos tristes, nos enfermamos. Es de pedirle a Dios ese gozo, ¿verdad? Esa alegría para que... De esas alabanzas tan lindas, ¿verdad? Mira cuánto pajalamita, cuántas palomitas vienen, mira. ¡Qué belleza! Pónete de este lado. ¡Qué lindo! Mira las palomitas, mira que han llegado. ¿Qué les están dando? ¿Mais? Les están dando maicillito, mira. Maicillo les están dando. Comiditas para que ellas coman también, ¿verdad? De vez en cuando les has dado, ¿vos también? De maicillo, ¿verdad? Y ellas vienen, mira qué alegre, ¿verdad? Se ponen bien bonitas, mira. Todas están bien alegres. Bien alegres. Así como tú que le has cantado al Señor, ¿verdad? Porque son lindas las alabanzas. Porque siempre está le agradando al Señor, ¿verdad? Al Señor día y noche hay que alabarlo. Porque el amor del Señor es de todos los días, ¿verdad? Y Él nos ayuda. Y Él tiene misericordia para todos nosotros, ¿verdad? Así que andas bien bonita, mira. Y que el Señor siempre te bendiga, te guarde, ¿verdad? Él tenga misericordia para todos nosotros, ¿verdad? Y aquí de este lado estamos viendo también a un costado el Cine Libertad. Y la Iglesia del Rosario que ya repican las campanas. Aliviana Santana también. Minda, la Iglesia del Rosario. Están repicando ya las campanas a esta hora. Todas las palomitas se vinieron, ¿ves? Qué bonitas. Están repicando las campanas de la Iglesia a esta hora, ¿verdad? Y la Iglesia que tienen es algo pequeña, pequeña, algo pequeño y grande. Ajá, tienen... Arriba es grande, pero... Sí, tienen las campanas. Sí. Las campanas. En la Iglesia es linda. Linda en la Iglesia. Es bella. Vaya, pues, Rosita, gracias, oíste, bendiciones. ¿Qué le decís a la persona que te manda a él? Que muchas gracias. Muchas gracias, íntima. De Don Dimas del Salvador, el canal de Don Dimas del Salvador, su linda suscriptora. Muchas gracias. Su linda suscriptora te lo mandó, ¿verdad? Así que le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Así que gracias, Rosita, por otro día más. Damos gracias a Dios, gracias, Rosita, bendiciones. Bendiciones, Rosita, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Buen día para todos.